bienvenidos a un segmento más de mentores nuestra invitada de hoy es creadora de cuentos de pia a ella le gusta describirse como madre esposa profesional y sobre todo hija de dios oye mentores pia ulloa bienvenida gracias muchas gracias por esta invitación pia primero quiero saber cómo surgió la idea de crear todos estos cuentos bueno surgió de una manera muy muy relajada digamos pausadamente digamos no de golpe porque yo trabajé durante 30 años en una en un canal de televisión y ya llegó un punto en el que decidí que yo quería hacer algo quería emprender con algo y quería hacer algo que fuera mío y que yo pudiera manejar mis tiempos me demoré mucho la verdad me demoré como unos unos cuatro años hasta hasta darle la vuelta que era lo que quería hacer porque no es tan fácil que esa inspiración te llegue y dice bueno te vas a dedicar el resto de tu vida a hacer esto o sea yo encontré mi misión de vida digamos y me costó mucho tiempo y me costó mucho oración también y en un momento determinado ya cuando hace dos años cuando yo dije no ya tengo que tomar la decisión ya no estaba pasando nada en el lugar donde yo trabajaba pero yo ya quería tener tomar una decisión entré en una hora santa y en una hora santa de tanto pedirle a dios que me ilumine que que me diga que era lo que él esperaba que yo hiciera el resto de mi vida él me habló y me dijo dedícate a escribir dedica el primer cuento que es hola yo soy pía a tu mamá el segundo cuento se lo dedicas a tu papá y salí de ahí como loca a escribir en un cuaderno que era lo que tenía que hacer con los títulos de los libros o sea la gente no me cree pero fue verdad fue cierto iluminación completa iluminación del espíritu santo llegué a mi casa y los escribí los dos libros en dos días el tercer libro me demoré un poquito porque lo tenía que digamos ya como que la inspiración iba bajando un poco o sea como que tuve una inspiración de golpe y este el tercer libro ya lo escribí digamos porque es el que va a salir recién lo lo pulí poco a poco porque decidiste llamar al personaje principal como tú son libros que están basados en mi experiencia personal en este libro hola dios soy pía pía comienza a rezar por primera vez y fue tal y cual me pasó a mí yo tenía cuatro años y mi mami me manda a dormir me dijo bueno se cierra la puerta te vas a dormir y yo vivía en el centro en un edificio antiguo con una ventana bien grande que daba a la calle porque mi edificio era el único alto de la cuadra digamos entonces yo podía ver la ciudad o sea pedía el cielo y me quedé así bueno qué es eso de rezar yo le dije mami que es rezar yo cuatro años chiquitita me dice rezar es hablar con dios chao pum me cerró la puerta y me quedé hola hola y comencé a hablar y comencé a hablar y comencé a hablar y comencé a rezar solita o sea fue una cosa natural y dije ay qué lindo que ha sido rezar y eso es lo que está plasmado en este libro como hablar con un amigo así es así es y luego con la segunda historia es también mi vida personal que yo desde pequeñita comencé a ir a misa todos los domingos con mi papi iba yo sola por una razón que no sé explicar porque yo tengo tres hermanos soy la última pero mi papi a los otros niños los dejaba durmiendo y se iba conmigo entonces ahí comencé a entender el milagro de la misa y ahora por supuesto pues no dejo de ir a misa nunca en mi vida ya se le hizo alguna costumbre que no puede dejar de ser algo sí algo muy importante y ya que tuvo toda esta inspiración y escribió los libros tan pronto ¿a quién le leyó su primer libro? mi primer libro se lo leí bueno se lo mandé a una prima de mi esposo que tiene una niña de cinco años bueno en ese entonces la niña tenía como tres años y medio y le dije léalo para ver si la niña se concentra o sea es como un focus ¿no? se lo mandé para y cuando ella me devolvió me dijo le fascinó el libro y yo dije ay no yo estoy hecha luego el dibujante también tiene dos niñas chiquitas digo no mis hijos porque mi hijo más chiquito ya cumplió 10 entonces como que no es tanto el target ¿no? entonces el dibujante sí sus hijas son pequeñitas y me dicen no mientras yo dibujaba y les contaba las niñas no podían más y luego este bueno por ahí ya tuve como que dos acercamientos y me acerqué a Margarita de Vaquerizo a Margarita Barriga de Vida Nueva porque conozco a su hija entonces ella me dijo ¿por qué no se los presentas a mi mamá a ver qué le parecen? y cuando se los leí ella me acuerdo que se los llevé en Word así escrito este aquí básicamente ella estaba así leyendo leyendo y dice ¡ay qué lindo! o sea cuando vino ¡ay qué lindo! yo dije no esto es o sea ya estoy hecha ya por todos lados me habían dicho que sí dijo un dibujante ¿me podrías contar quién dibujó y ilustró estos libros tan bonitos? sí es un ex compañero mío de trabajo que se llama Carlos Cueva que es maravilloso conmigo ha sido genial él creó el logo de hecho Cuentos de Pía él ha creado todas estas nubecitas quizás le podría enseñar a la cámara sí claro a ver en el caso de Hola a Dios bueno la muñequita creada en toda su totalidad la muñequita cuando está asustada la cama o sea es todo creación de él claro por supuesto que lo revisamos juntos y tal este es el edificio en el que yo vivía en el cuarto piso eso explica la historia la niña la niña acá cuando ya está sonriente porque ya a Dios le comienza a hablar inspirada ¿nos podrías contar un poco sobre la experiencia de publicación? bueno la experiencia fue para mí totalmente nueva pues yo una persona que de repente había escrito porque yo escribo desde hace mucho tiempo pero escribo para mí o sea yo escribía en escribía cartas a Dios pero para mí me las quedaba en un cuaderno luego abrí un blog que es la vida de pía.com pero para mí o sea todo era como para mí porque era como mi forma de exteriorizar lo que yo estaba sintiendo la forma en que estaba creciendo lo que aprendía y de repente lanzarme sí sí me costó me costó básicamente porque no sabía por dónde comenzar entonces lo primero que hice fue un poco buscar a personas que me pudieran asesorar que es lo primero que tengo que hacer el IEPI que es lo principal o sea meter los libros en esto de la propiedad intelectual es importantísimo digo para las personas que de repente están escribiendo y no saben por dónde comenzar la cámara del libro que es la cámara del libro es la que pone este código que es importante también o sea hay gente que no lo sabe de hecho yo no lo sabía yo sabía del IEPI y había escuchado pero no la cámara del libro también es importante porque ahí es donde se reflejan todos los libros que uno ha publicado ¿tuviste quizás alguna asesoría espiritual o fue solo la inspiración de la obra santa? fue la inspiración de la obra santa fue la inspiración de la obra santa y bueno de ahí obviamente los puse siempre en oración que siempre o sea que todo lo que escribiera yo de ahora en adelante porque ya era como esta era mi tarea o sea yo entendí que Dios me dijo dedícate a esto y hazlo por mí o sea yo tengo que escribir para que los niños se relacionen con Dios o sea esa es mi misión de vida entonces lo que viene después es pedirle a Dios que siempre me inspire para hacerlo de la manera correcta y que no me desvíe digamos o sea hacerlo y en todos los casos la niña conversa con Dios y en los cuentos que vienen ella va a seguir conversando con Dios entonces va a ser siempre una relación de ella con Dios o sea que incluso escribiendo los libros podría estar también conversando con Dios en ese momento claro que sí, claro que sí de hecho cuando escribí ya tengo escrito el cuarto libro pero todavía ni siquiera lo he dibujado nada o sea está ahí en Word, está escrito nada más para poder hacer eso tuve que ir a o sea tuve que estar en mucha oración para poder decir Dios, o sea haz de mis manos tu instrumento y de mi corazón también o sea que yo pueda plasmar lo que tú les quieres decir a los niños entonces es como una responsabilidad también ¿Podrías dar quizás algún consejo a los estudiantes de la UES que quizás quieran escribir o publicar una historia? Ay bueno, que sigan sus sueños yo la verdad es que tuve este sueño no desde hace mucho tiempo sino desde hace unos cuatro años y se me hizo difícil pero hay dos cosas en las que yo confié mucho una en Dios o sea confié profundamente de hecho bueno estos libros están basados en mi relación con Dios también y yo creo que él fue el que más o menos me guió me condujo me dijo bueno es aquí de este color y de esta forma ahora hay que confiar también en la inspiración que uno tiene buscar ese talento que uno a veces dice ay no a mí me gusta tal cosa pero no me voy a dedicar a eso ¿Por qué no? si de repente eso es lo que te hace feliz puedes encontrar allí un nicho o una oportunidad para ser digamos un microemprendedor o hacer algo así importante que te guste yo con estos libros siento que me realicé o sea yo siento que si me voy a dedicar a escribir el resto de mi vida yo dije esto es lo mío, soy feliz ya no estoy trabajando estoy haciendo lo que me encanta hacer Muchísimas gracias Estos fueron los cuentos de la niña que habla con Dios Oigan mentores, Pío Ulloa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!